Hola, muy buenas noches, me vine para el norte de la ciudad, estoy específicamente en el Parque Juanes de la Paz. Desde aquí ustedes pueden conocer todos los detalles que tenemos para ustedes en la celebración de nuestros 15 años. Ahora sí arrancamos con la celebración de nuestros 15 años. El lunes realizaremos el lanzamiento de Sociales, un espacio que tendremos en nuestro portal www.telemedellin.tv donde puedes compartir con nosotros fotografías de 15 años. Puede ser los 15 de tu mamá, tu hermana, tu tía, prima, nieta o bisnieta o la manera como los celebraste. Luego les mostraremos en los diferentes espacios de nuestro canal. El martes 2 de octubre abriremos la convocatoria en Nos Vemos en 15, un concurso de cortos argumentales o documentales para aficionados de 15 minutos de duración en el que se destaque cualquier acontecimiento o aspecto que haya ocurrido en Medellín durante los últimos 15 años. El premio será de 15 millones de pesos y las bases las puedes encontrar en www.telemedellin.tv Y el miércoles 3 de octubre tendremos la apertura de un concurso al que queremos que le metas el corazón. La idea es que nos contes qué lugar de Medellín es el mejor de la ciudad y por qué. Puede ser el parque en el que te diste el primer beso cuando dijiste sí a la persona con la que querías pasar el resto de tu vida o a donde tus padres te llevaban a pasar la tarde. Elegiremos los mejores para que sean protagonistas de un documental. El jueves 4 de octubre abriremos la convocatoria para Voz Quinceañera. Si cumplís tus 15 en diciembre y querés que Telemedellín te lo celebre, contanos cuál ha sido la mejor historia que has vivido en estos años. Eso sí, debe ser muy emotiva, bien redactada y sin errores de ortografía. La celebración será en nuestro canal, Parque. Y este fin de semana estamos de estreno en nuestro canal porque llega del barrio a la cancha. Una propuesta donde los niños y el fútbol son los protagonistas. Está bajo la dirección de nuestro compañero Jaime Moreno. Aquí están estas y otras novedades de nuestro canal porque aquí tenemos. Del barrio a la cancha narra las historias de los hinchas que viven el fútbol apasionadamente en los barrios pero con respeto por el rival. Aquí les contaremos a todos los aficionados a este deporte desde los más chicos hasta los más grandes que sí es posible promover la convivencia y el respeto en la cancha y en la calle. Será los domingos a las 3 de la tarde. En Medellín, un hogar para la vida, el programa institucional de la Alcaldía, trae la historia de algunos pasajeros del Metro Plus y cómo se viven los mercados campesinos en el corregimiento de Santa Elena. Este domingo, Suso llega con otro gran invitado. Dejó las modelos, cantantes y artistas del país para tener al senador Juan Lozano sentado en el sofá. Mañana tendremos la transmisión de la inauguración del Teatrico, una propuesta multicultural en la ciudad que busca integrar humor, música, teatro y todas las manifestaciones artísticas en un solo lugar. Será de 8 a 10 de la noche. Si ustedes aún no conocen nuestro canal Parque, pues les tengo la excusa. Tenemos nuestro ciclo de cine que este martes tiene una película bastante especial y además una exposición de grafitis permanente y una más que ustedes no se deben perder. La mansión de Araucaima, dirigida por Carlos Mayolo, es la película de este martes 2 de octubre en nuestro ciclo de cine en el Canal Parque. Esta es la historia de la súbita irrupción de una modelo de publicidad en una casa misteriosa, donde no se cometen pecados veniales y cohabitan personajes excéntricos. Hasta el 20 de octubre estará la exposición de las ataduras de Eduardo Pérez en nuestro Canal Parque. Son 65 piezas expuestas que están hechas con clavos, balines, monedas y armas blancas. Fotografías, videos y la celebración para una quinceañera hacen parte de la programación que tenemos para que ustedes nos acompañen a apagar las velitas de nuestros 15 años. Antes de despedirme yo les quiero presentar a Juliette López. Ella se integra al equipo de Noticias Telemedellín y estará con ustedes a partir del próximo viernes en esta sección de la GTV. Gracias Juliana y yo espero que nuestro televidente nos acompañe en la partida el próximo viernes para contarles todas las novedades y variedades del canal. Porque en Telemedellín aquí te ve. Feliz noche.